Antes de que tú llegaras Todo era lindo nuestra relación perfecta Ella me amaba y yo la amaba Nunca dudó de nuestro amor Y si por alguna razón se me enojaba Yo con detalles, con palabras, con caricias Y mi amor la contentaba Antes de que tú llegaras Que con tu estúpida sonrisa Tus detalles y mentiras la enredaras Siempre intentando convencerla De que yo para ella no era nada Lo conseguiste y ahora tengo que llorar Porque su amor me lo arrebatas Yo la quería para mí Yo si la amaba más que a nadie, más que a nada Y si a ti no te importaba Para qué me la quitabas Y jamás le diste nada Para qué la ilusionabas Y dejabas que te amara Yo la quería para mí Y aquí estaré cuando vuelva a destrozar Yo la quería para mí Y yo la quería para mí Yo si la amaba más que a nadie, más que a nada Y si a ti no te importaba Para qué me la quitabas Y jamás le diste nada Para que la ilusionabas Y dejabas que te amaras Yo la quería para mí Y me da rabia que la mires a los ojos Y le digas que la amas Y la lleves a la cama Por mentiras y palabras Nada más le diste alas Y hoy te vas como si nada Yo la quería para mí Y aquí estaré Cuando vuelva destrozada